¿Y dónde está la gente de Masaya? ¡No fuimos! Bueno, así que esta tarde venimos regalando discos. ¡Pura música! ¡Oye! Con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Pura música! ¡Oye! ¡Por favor, sin tirar agua! ¡Sin tirar agua! ¡Oye! ¡Pura música! ¡Por la mano arriba, con la mano arriba! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aquí en medio! ¡Acá adelante, acá adelante! ¡Oye! ¡Aquí girar agua! ¡Sin tirar agua! ¡Oye! ¡La mano arriba por ese lado! ¡Vamos, vamos arriba! 1, 2, 3, 4 Oye Hermanas DJ Rock Solo Solo DJ Rock Con la mejor música Venimos regalando más Sí Oye Oh, la, la Oh, le, le Como la canta de fuego Oye Cuando quieras, sí, esto es tarde Oye Por favor, sin tirar agua, sin tirar agua Por favor, no se peguen tanto Despacio Oye 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 Y esto es batalla de DJ 12 de canal 14 Y con una mano arriba Soltando Oye Sigue en la Oye Con una mano arriba Vamos Oye Para brisa Para brisa Oye Báilalo otra vez Vamos todos a mover Oye Báilalo otra vez Vamos todos a mover Báilalo otra vez Vamos todos a mover Y seguimos Seguimos con una buena música Soltando Oye Oye Vamos Oye Yo quiero saber cuántos son orgullosos de ser nicaragüenses. ¿Y cuántos están listos para brincar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo la mejor música! ¡Puro San Estorica! ¡Desde el mercado de artesanía! ¡Pasada de DJ! ¡Saltando! 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 ¡Listo! 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 ¡Ok! ¡Oye! Todo el mundo con la mano arriba que va a la foto para el Facebook. ¿Qué dicen? Por acá al centro, al centro, allá está el fondo. Todos salen en plano. Yo quiero la mano arriba de todo el mundo. A ver. Todo que esto es para el Facebook. Que vean que la estamos pasando bien aquí en Masaya. A ver la foto. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está la foto! ¡Masaya se ve bonito! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Ahí va la foto! Masaya se ve bonito en fotos, ¿sí o no? Para el Facebook. ¡Vámonos! ¿Cuántos usan Facebook de los que están aquí? ¡Levanten la mano los que usan Facebook! Ok. Ahí nos te quitamos, pues. Gracias, chicos. Vamos a pasar con los comentarios de Oscar. Oscar, está emocionado esto, ¿no? Sí, ok. Tengo audio. Ajá. Sí. El muchacho, lo bueno, estaba sin nervios. Ya, ese es lo bueno. Este, buen uso del equipo, en otra técnica que utilizó él. Y está su barra, está en su tierra, está feliz. ¿Estaba sin nervios? Sí. Eso es lo que mata a los otros muchachos. Eso es bien importante, ir superando los nervios, ¿no? ¿Qué dice, Rath, para su público? Vimos que te emocionaste. Solamente dos palabras. ¡Muchas gracias! Bueno, muchísimas felicidades. Ya vamos a pasar con el siguiente DJ. Una vez más. Una última. Una última foto para el Facebook. Vámonos. Oye, pero quiero verlo sonriente. Dale. Sonrientes. Todos, todos, todos con la mano arriba. Todo el mundo. Todos con la mano arriba y sonriendo. Vamos. Masaya. Vamos. Ahí va la foto. A ver. Una última. Oye. Vamos a abrirlo más el lente. Ahora sí. Vámonos para que se vean todos hasta allá en el fondo. Los del fondo también. La mano arriba y sonriendo para Nicaragua. Ahí va. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Lindísimo, chicos. No crean. Ahí los etiquetos en el Facebook. Se vean todos. Me gustó. Entonces. Gracias.